Se ha corrido la novena etapa de la Vuelta a España 2023, una jornada de 184,5 kilómetros disputada este domingo 3 de septiembre, en la que el alemán Lennar Kanna ha sido el ganador con un tiempo de 4 horas 34 minutos 3 segundos, ha pasado por delante de Mateo Sobrero y de Chris Hamilton segundo y tercero en la etapa, una etapa donde se presentó una fuga importante donde se encontraban seis miembros del equipo Jumbo Visma, dentro de ellos Sekus, Roglic, Vingegaard y adicional se sumaron seis corredores más como Evenepoel, juntos abrieron un camino ante el desconcierto de los damnificados, pero la fuga fue con pero la fuga fue controlada por los corredores del Movistar de Henry Mas, el Varey de Mikel Landa y el UAE de Ayuso Soler y Almeida, todos contra las cuerdas lograron controlar esta fuga peligrosísima que podría haber sentenciado la carrera, luego se presentó otra fuga de un grupo de ocho rebeldes, dentro de ellos el ganador de la etapa Kanna, Rubén Fernández, Sobrero Hamilton y el ecuatoriano Caicedo. Por su parte el estadounidense Sekus ha sabido mantener la camiseta roja que lo identifica como líder de esta Vuelta a España 2023 con un tiempo de 35 horas 23 minutos 30 segundos, a 43 segundos está Marc Soler y Lenny Martínez está a 1.02. Estos son los diez primeros de la clasificación general tras la jornada de este domingo 3 de septiembre. Para mañana lunes se viene el primer día de descanso en la Vuelta y el domingo se retomará nuevamente con una etapa contra el reloj individual de 25,8 kilómetros. Gracias por tu like, gracias por dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal. También te invitamos a que nos dejes tu comentario sobre tu favorito para ganar esta Vuelta a España 2023. Somos talento sinuano y recuerda en la Vuelta a España 2023 te mantendremos informado.